Yeah yeah yeah, listos pa cualquier trecho pa, todo el power aca, si es Que no se te pase el tiempo, aprovecha el momento si, no lo dejes pasar, ama, siente, sueña, vive, trabaja fuerte por ser libre Que no se te pase el tiempo, vales el intento y, no dejarlo pasar, vibra, brilla y sigue humilde, trabaja fuerte por ser libre Son las 4 de la mañana y el tiempo aprovecho, bien de madrugada, todos los días saco pecho, me paro derecho, listo pa cualquier trecho Las horas pasan rápido, el día es estrecho, efectivo y hábito, ganar pa mi es un hecho, al tiempo perdido, sacarle provecho Te puedo aconsejar, tratar de andar bien percho, luchar pa alcanzar tu sueño, pelear, guerrear, pa quedar satisfecho Esa es mi actitud pa camellar, soy un arrecho, pa cantar energía al mecho, la sientes men, te pegas al fucking techo Sabrosura, locura sin cordura, gine de fin de gema y si, votando letra pura, sabiduría quemadura Deja cicatriz como quemadura, forcando mi armadura, pegando rimas sin censura, fortalezco mi cultura El estratega, haciendo de habluras, mientras tu murmuras, por los demás te apuras Mi tiempo duplico, yo hago esculturas, que ando durmiendo, juras, guá Que si yo camello a oscuras, mientras tu maduras, si hablas mierda pura Que no se te pase el tiempo, aprovecha el momento, si, no lo dejes pasar Ama, siente, sueña, vive, trabaja fuerte por ser libre Que no se te pase el tiempo, vales el intento y, no dejarlo pasar Vibra, brilla y sigue humilde, trabaja fuerte por ser libre No ando roncando desde que me levanto, yo busco las mejores opciones pa' superarme Y cuando canto, siento ese gran encanto, esa magia que me hace viajar y liberarme No ando esperando a que caiga todo del cielo, si lo hago así, como el hielo voy a congelarme No ando pensando en lo que pueda ser, vivo en el presente, que pase lo que tenga que pasar Haciendo mi daño, pensando en cosas que no debería Tiendo el tiempo a veces no, pero es que lo hago todavía Me gusta tener respuestas del por qué es que pasaría Tal motivo por el cual en tal momento mal me sentía Y ya, de esas cosas mucho aprendí, aprendí a amar las rosas, aprendí a hacer la porquería Y ya, cada vez más me convencía, aunque a veces me detenía y sentía que no podía Pero seguía y me arriesgaba, aunque paraba, porque me cansaba de dar todo por nada, energía Que no me convenía, por algo sería que las cosas pasarían Mama, siempre me lo decía Cuando sin querer queriendo a mí, algo malo me sucedía Oh, y por eso ahora que viene entiendo nuevos pasos Los comprendo y no pierdo el tiempo en pequeñas toncerías Mita máquina, complement G1 Que no se te pase el tiempo, aprovecha el momento Si no lo dejes pasar Ama, siente, sueña, vive Trabaja fuerte por ser libre Que no se te pase el tiempo, vales el intento Y no dejarlo pasar Vibra, brilla y sigue humilde Trabaja fuerte por ser libre Música 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 Música